En unos minutitos más me voy a ajustar con Panchito, que es un gol que me lleva la contra, pero en todo, señor Contreras. ¿Cómo estamos? Bueno. Entonces, ¿de qué se va a tratar el video? No, no, va a ser el video. Va a ser fotonovela. ¡Qué bueno, fotonovela! Yo tengo una idea para una fotonovela. Una señorita... No, no, tiene que ser el hombre. Ya, donde un hombre, entonces, va caminando... Puede ser también trans. Una chica trans... No, tiene que ser chique. Una chique trans va caminando por la calle. Calle no, avenida. Yo creo que va corriendo igual. No me gusta. Porque va escapando. No, quizá va corriendo porque está haciendo deporte. Una chique trans va haciendo deporte por la avenida cuando de repente se enamora. No, ella odia a todo el mundo. Todo lo que yo hago está mal. Juventus. Inter. El Fritanga. Junior Playboy. Lucho Jara. Douglas. Américo. Europa. El Chuña. El Mahars. Peo. Flato. La Casa de Papel. La Casa de Cera. Mujer. Orco. Orco. Elfo. Nota Schwager. ¿Qué se va? Te dais cuenta, ¿no? Todo lo que yo hago está mal. Ahí no hay razón. En eso sí, no hay razón. Likey.